Ayer saltaban las alarmas en el seno de Autocit cuando el base titular, Cris Hernández, abandonaba el entrenamiento debido a un fuerte golpe en la espalda. Fue un gran susto, pero no parece que el jugador californiano se vaya a perder el partido de este viernes. Salvo Cris, todos están bien físicamente, aunque el técnico Andreu Casadeval les ve tocados en su ánimo. Físicamente, lo que es el esfuerzo está bien y yo pienso que nos falta meternos un poco más mentalmente. Pienso que nos afectan demasiado las derrotas y sobre todo hay que volver al trabajo de grupo, al trabajo sobre todo de dinámica de comunicación. Creo que el trabajo defensivo ha bajado bastante, ha encajado los tres últimos partidos en una media de 80 puntos, cosa que a nosotros no es habitual. Y evidentemente hay que volver otra vez a la senda del trabajo defensivo para poder construir el ataque. La derrota de la última jornada contra el Cáceres ha escocido y mucho. El secreto de Autocit está en el bloque y últimamente el trabajo en equipo ha bajado muchos enteros. Tenemos un equipo francamente bueno en el tema de grupo y que tapamos otras carencias que tenemos en el trabajo general de equipo. Si perdemos esto, pues perdemos gran parte de lo que hemos trabajado durante este año. Ya sabemos que a lo mejor tenemos algunos individuales que están bien, pero otros jugadores que se sacrifican para el equipo en otros aspectos. Entonces eso es lo que tenemos que seguir admitiendo los roles que tenemos cada uno y no salirnos o no perder la concentración porque a lo mejor ya hemos cumplido una parte del objetivo. Tras el último tropiezo, la tercera plaza está un poquito más lejos. Autocit aprovechó su calendario favorable y ahora lo está haciendo el conjunto canario de La Laguna. Casadeval espera que su equipo sea capaz de ganar en lo que resta de liga regular algunos de los partidos complicados, como pueden ser los duelos contra Menorca, León o el propio La Laguna. ¡Gracias!